Antonio Antonio Divino y Santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es Eres de todas las flores Antonio Divino y Santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es Eres de todas las flores Eres de todas las flores Eres de todas las flores Que San Antonio es Aquí mando yo Vámonos Dice San Antonio Aquí mando yo Vámonos 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 Vámonos